El Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, encabezado por su presidente Mario Sabines Lorenzo y la vicepresidenta Marieta Poi Zamora, chequea la situación de los servicios básicos de la población y también la recuperación del sistema electronegético. En la provincia tenían servicio eléctrico 12.000 clientes, el 4,2% de la población, en 10 circuitos de los 183 que existen. El director de la empresa eléctrica provincial, Ingeniero Alejandro Rodríguez Aspeitia, informó que mediante las baterías distribuidas de grupos electrógenos de Agramonte, permitieron dar servicio a la zona de Hawái, la de la zona industrial al hospital materno y sus cercanías, y también han tenido corriente los circuitos del hospital Faustino Pérez, el pediátrico, el reparto Armando Mestre, Naranjal Norte y la zona del centro de la ciudad. No se pueden rotar los circuitos en estos momentos, debe consolidarse el sistema nacional para cuando las condiciones técnicas lo permitan, ofrecerle servicio a los circuitos que no lo tienen. Cualquier transciente en la línea dispara el sistema, porque las personas pudieran preguntarse, bueno, ya a este le dieron un poquito de corriente, ¿por qué no se la quitan? Me dan un poquito. Tiene servicio el centro de la ciudad, tiene servicio todo lo que está vinculado a Faustino Pérez, tiene servicio, maternidad y todos los clientes que están aledaño a maternidad y un circuito en Agramonte, es lo que está con servicio. Inclusive, ha habido momentos en que hemos tenido que apagar porque la frecuencia empieza a fluctuar y cuando baja la frecuencia la forma es apagar y cuando sube la forma es encender, pero sobre esos mismos circuitos, o sea, no hemos podido expandirlo, expandirlo mucho más. El director de la empresa de recursos hidráulicos, Guillermo Cue, informó al órgano sobre el funcionamiento de los rebombeos de agua del Naranjal y Versalles, lo que ha permitido bombear para los hospitales Faustino Pérez y Eliseo Noel Camaño. La situación más compleja se presenta en la zona de La Playa, Peñas Altas, Pastorita y en la ciudad de Cárdenas. En estos momentos tenemos el campo de Pueblo Cuevello, muy importante para la ciudad de Matanza, el rebombeo de Naranjal y el rebombeo de Versalles. Con ellos podemos materializar, podemos darle agua, le dimos agua en la madrugada a la termoeléctrica y a la zona industrial, que es muy importante para la vitalidad del sistema eléctrico nacional. Le dimos agua a la zona baja de Versalles y una parte de la zona baja de Matanza. En estos momentos estamos bombeando para el hospital Faustino y para el hospital pediátrico. Si se mantienen las condiciones, y lo que nos explicó el compañero Valado en estos momentos, de necesitar los campos de Pozo de Bello Conde y San Juan, en horas de la tarde, como lo expliqué ahorita ya, vamos a darle agua a Pueblo Nuevo, Reparto Camilo, zona baja de Matanza, zona media de Matanza, Complejo de la Salud o Naranjal Norte. Y queremos también darle agua a Versalles de la población a partir de la solución de estos campos de Pozo. En Matanza se encuentran ya cinco libras de arroz para los consumidores de la canasta básica y se distribuyen en Jovellanos, Pedro Betancur, Unión de Reyes y Cárdenas. En breve tiempo comenzará a distribuirse dos libras de azúcar y en el territorio están 80 toneladas de chícharo de la 120. En cuanto a la entrega de pollo, se avanza según informaron. Existen afertaciones en la leche para los niños porque se cortó en la casi totalidad de los consumidores de Colón. Por tal motivo, hay afectados más de 13.000 infantes. La empresa láctea provincial decidió recoger la leche de forma directa de los campesinos a los camiones y no almacenarlas en los termos refrigerados por la falta de energía. Los hospitales funcionan con normalidad, pero hay afectaciones con el agua, en tanto existe garantía de oxígeno y cobertura para siete días. En la provincia se acelera la venta de carbón y ya han entregado 95 toneladas. Desde Matanzas, Amanda Pérez y Pedro Rizo, Canal Cubano de Noticias.